Hola, desde el Humanismo reflexionemos. La amenaza del totalitarismo generista anticoncepcionista. Recientemente, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha dado un hecho insólito por la agresividad y el totalitarismo que implica. A través de una reforma, una ley de juventud, se propone y después se aprueba que los menores de edad, 12 años, puedan, sin consulta, permiso ni conocimiento de sus padres, ir ante el gobierno para cambiar de sexo. Y encima, pues ¿por qué no? El gobierno que pague esa operación para cambio de sexo. ¡Qué absurdo! En esa misma ley estaba incluido anteriormente que se considerara el matar a una persona, a un ser humano vivo dentro del útero femenino, como un derecho. Miren nada más. Es un totalitarismo que pasa por encima de las familias, que pasa por encima de los padres de familia y que pasa por encima de todos los contribuyentes. Es absurdo, además de todo, querer que el gobierno con tus impuestos, con mis impuestos, con el dinero que aportamos a través del trabajo, se pague ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de cuestiones tiene su trayectoria anterior y tiene sus referentes. En España, en estas semanas recientes, se ha dado otro hecho de totalitarismo, en donde en Galicia ya está aprobado y en Cataluña está por aprobarse una imposición desde los gobiernos de esas dos zonas de España, que absolutamente todas las empresas, todas las escuelas, todas las instancias públicas y privadas tengan forzosamente que dar a través de cuotas, cuotas de género. No más que hay un severo problema. ¿Cómo van a hacerle para ubicar lo lésbico, lo gay, lo transexual, lo transgénero, lo indeterminado y lo que se acumule esta semana? ¿Con qué referente se va a hacer? Y además, una imposición durísima en donde se invierte la base del derecho de que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, ah, pues no, eso ya no impera. Este totalitarismo hace que sean los inculpados los que tengan la carga de probar que no son discriminadores de este amplio arcoíris y gama de géneros. Una buena noticia. En Estados Unidos, la imposición que hizo Obama como presidente con su Obamacare, donde quería imponer a través de este programa, tanto el aborto como la visión anticoncepcionista a cargo de los empleadores, la Suprema Corte de Estados Unidos ha resuelto que eso es un abuso y una extralimitación. y por lo tanto ha establecido la libertad de conciencia, la objeción de conciencia como un límite a ese totalitarismo que representa Obama en Estados Unidos. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés.